Si esto fuera como antes, que la vida fuera en paz Pero es mejor soñar Ya no caben los problemas, ahora casi todo es gris Pero es mejor soñar Te regalo este cuento de amor Te regalo el corazón Yo soy la princesa, la del cuento de hadas Que por fin se quiere despertar Y tú eres el héroe De las mismas batallas Ayúdame que me puedes salvar Quédate en mi cuento de amor Quédate en mi cuento de amor En mi bosque encantado Solo hay un príncipe azul Y creo que eres tú Y si algo aún nos falta Queda magia por hacer Vendame de tu luz Te regalo este cuento de amor Te regalo el corazón Yo soy la princesa, la del cuento de hadas Que por fin se quiere despertar Que por fin se quiere despertar Y tú eres el héroe De las mil y un batallas Ayúdame que me puedes salvar Yo soy la princesa, la del cuento de hadas Que por fin se quiere despertar Y tú eres el héroe De las mil y un batallas Ayúdame que me puedes salvar Quédate en mi cuento de amor 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 Gracias.